Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Luis Ramón Flores, de 39 años, natural de Carúpano y residenciado en La Guaira, jamás imaginó aquella madrugada de febrero de 1976, cuando se dirigía al puerto para embarcar en la lancha pesquera Graciela, que antes de terminar el día iba a sufrir una trágica e insólita experiencia. Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Mucho antes de que amaneciera, ya la Graciela navegaba rumbo al placer, 20 millas náuticas al norte de La Guaira, frecuentado por cardúmenes de atún, carite y otras especies de alto valor comercial. Más o menos a las 7 y media de la mañana, los trabajadores del mar, quienes desde muy temprano se encontraban dedicados a sus labores, decidieron recoger la red, que ya parecía contener una buena cantidad de piezas. Todos los tripulantes, entre quienes estaba Luis Ramón, comenzaron a alarla hacia la lancha, y poco a poco fue surgiendo la carga de cangrejos, congrios, pargos y demás peces, siendo entonces cuando notaron que algo más había entre las redes, algo grande y de mucha fuerza que pugnaba por salirse. Los hombres del mar reanudaron sus esfuerzos, y fue entonces cuando lo vieron. Se trataba de un pez espada que se debatía entre los demás peces. Veterano pescador, Luis Ramón Flores, tomó inmediatamente un rolo de madero, con el fin de asestar el golpe de gracia al espadachín del mar, que por cierto, constituía un problema no solo por la afilada punta de su espada, sino por los violentos coletazos que repartía a diestra y siniestra, una vez que lo bajasen, junto con el resto de la carga, a la cubierta de la lancha graciela. Justo entonces, aquel pez aguja, en una de sus frenéticas contorsiones, saltó recto hacia Luis Ramón. Este, tomado por sorpresa, no atinó a moverse, y la espada se le enterró en pleno centro de la frente, derribándolo al piso de cubierta. Los compañeros del infortunado pescador, al verlo con la cabeza atravesada por aquella aguja del pez, que persistía en sus espasmódicos saltos y coletazos, de inmediato se lanzaron sobre el animal para inmovilizarlo. Por su parte, José Rodríguez, patrón de la lancha, tomó con ambas manos aquella afilada espada, y ordenando a otro de sus ayudantes sostener la cabeza de Luis Ramón, comenzó a halar para desenterrarla. Pero fue imposible, ya que había penetrado mucho más de lo que imaginaban por la frente del infortunado. Temiendo que si aplicaban mayor fuerza para sacar aquella espada, podrían matar a su compañero, no tuvieron más remedio que serrucharla por la base, dejando el estoque enterrado en la frente de Luis Ramón. De inmediato regresaron a la guaira a fin de trasladarlo hasta un hospital. Una vez en puerto, Flores fue remitido de urgencia al periférico de Pariata, donde los médicos de guardia, tras laboriosa operación, lograron sacar aquella aguja incrustada en su cerebro a través de la frente. Que se sepa, en los anales de la traumatología venezolana, no se conoce ningún otro caso en que una persona haya sido atravesada en la frente por la espada de un pez aguja y haya vivido para contarlo. El Circuito Éxitos presentó Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.